Una buena noticia llega al mundo del espectáculo y es que justamente después de permanecer casi una semana hospitalizada luego de presentar los primeros síntomas de esta enfermedad que se originó en Wuhan, China, Silvia Plinal finalmente abandonó el hospital y esto nos llena de mucha alegría porque ya finalmente puede ir a cumplir el tratamiento desde su hogar. Fue el pasado 22 de diciembre cuando justamente se informaba que la actriz de 91 años de edad habría sido hospitalizada luego de presentar estos primeros síntomas de dicha enfermedad que obviamente pusieron en alerta a toda su familia porque la intérprete fue precisamente trasladada al hospital debido a una arritmia que estaba padeciendo y luego de estabilizarla comenzaron a practicarle una serie de estudios donde además le hicieron esta prueba de detección de esta enfermedad que ya todos conocemos que finalmente resultó positiva y obviamente esto causó un poco de preocupación. Su hija mayor Silvia Pasquel estuvo informando que su mamá entonces había salido ayer por la tarde del hospital y esto definitivamente nos alegra muchísimo pero también estuvo comentando que va a tener que seguir con los protocolos de seguridad de higiene y pues por supuesto con todo el tratamiento médico para que termine de superar esta enfermedad. El doctor la dio de alta va a ser trasladada a su casa decía Silvia pues su hija y decía el mismo protocolo de terapia intensiva de un hospital pero lo va a tener desde su hogar con una enfermera de planta y con todo el sistema de seguridad que tienen que tener obviamente el traje anticontagio todo el equipo médico para pues prevenir cualquier otra situación. También Silvia Pasquel estuvo asegurando que por el momento la intérprete debe permanecer pues de alguna forma apartada hasta que la prueba de esta enfermedad resulte negativa porque hasta el momento se mantiene siendo positiva. De hecho pues decía no me puedo acercar a mi mamá porque como todavía sigue dando positivo a esta enfermedad pues es mejor mantener todo el protocolo de seguridad y que no se acerque ninguno de sus miembros familiares. Pero además de eso también decía que se mantiene en contacto con ella vía Zoom donde además le parece mejor forma de hacerlo porque puede platicar con su mamá, puede estar más en contacto con ella, la puede ver a través de una pantalla sin necesidad de tener todo este traje de astronauta que ella misma mencionaba sin estar todos disfrazados y que gracias a Dios entonces ya finalmente doña Silvia estuvo saliendo del hospital y todo está marchando maravillosamente bien. Así que con esta buena noticia despedimos este video de hoy, queremos saber sus opiniones, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al día.